Metro Cali junto a la Administración Municipal adelantan el plan que busca reconstruir el servicio de transporte masivo mío en la ciudad, que ha sufrido ataques vandálicos. Esta recuperación costará alrededor de 55 mil millones de pesos y se espera que en seis meses pueda funcionar al 100%. Así lo informó el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. Ese proceso va a demandar 55 mil millones de pesos que tendrá tres fuentes de financiación. Recursos que proveerán las pólizas que tenían estas estaciones, recursos propios del sistema de transporte masivo Metro Cali y recursos aforados por parte de la ciudad. Este recurso se irá a ejecutar en los próximos cuatro meses. Tiene como intención recuperar el sistema, pero también de aportar un nuevo tipo de diseño de tal forma de que no sea tan endeble. Asimismo, el presidente de Metro Cali, Jorge Ortiz, pretende que los jóvenes de la ciudad hagan parte de la recuperación del mío. Sí, efectivamente, como lo señala el alcalde, vamos a recuperar rápidamente las estaciones en un periodo muy rápido de cuatro meses. La idea es que se pueda vincular la sociedad caleña a estos jóvenes, a que nos ayuden en la recuperación y seguramente muchos de ellos harán parte de la fuerza laboral que tendrá el sistema de transporte masivo, ayudándonos a controlar la seguridad, la recuperación física y se hará esta inclusión a través del MULI, una convocatoria abierta, amplia, para todos los expertos en el arte mural que puedan participar de ello y contribuir a este nuevo desarrollo del sistema masivo. Recordemos que los corredores de la calle Quinta, la carrera Quince y la carrera Primera han sido los más afectados, con 55 estaciones y seis terminales que fueron atacadas en su 90%, tres estaciones incineradas y 17 con altas afectaciones.